Buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que se encuentren muy bien. Les quiero comentar sobre todo a aquellas pymes y a aquellos emprendedores que hoy les vamos a dar unos datos muy importantes sobre charlas jurídicas empresariales para no especialistas. ¿Y quién la va a dar? En un ratito vamos a estar hablando con la profesora Graciela Karina Torales quien es doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada con orientación en Derecho Privado. Y la doctora Karina, les cuento que además es miembro del Comité Legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias. Así que nos va a dar datos, sobre todo para todos aquellos que no son especialistas y siempre hay temas para nuestras empresas, para nuestro emprendimiento, para nuestras franquicias que debemos tener y tomar en cuenta y aprender. A ver, doctora Torales, si estás por ahí te voy a mandar la invitación. ¿Dónde estás, doctora Torales? Todavía no se unió. Chicas, un floppy, un mensajito a la doctora Torales para que se sume a este nuevo vivo. No les dije mi nombre por si alguno no me conoce, soy Robert Russo, director de la guía argentina de franquicias y es un placer compartir esta tarde con ustedes. Les comento a los que se están sumando que la doctora Graciela Karina Torales es, tiene muchos pergaminos, por ejemplo, es miembro y exsecretaria adjunta de la Comisión de Arbitraje Comercial Nacional e Internacional, ¿de dónde? Del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Además, es miembro del Comité Académico de la Carrera de Abogacía de la Universidad del Museo Social Argentino. Es profesora universitaria de grado y además de posgrado en distintas universidades. Por otro lado, la doctora Torales es investigadora sobre arbitraje en el Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Museo Social Argentino y es especializada en gestión universitaria, académica e institucional. Es autora y conferencista y además es titular del estudio jurídico Torales Abogados. Aproveché que no estaba Karina para leer todo su currículum. A ver si tenemos suerte. Ya enviada. Ah, ¿este está al revés? A ver, a ver, me parece que sí. Ahora sí. No, espera. La tecnología me va a volver loca. Baja un poquito la cámara para que acomodara ahí. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, ahí. Ok. ¿Ahí? ¿Te parece? Ahí está perfecto. Muy bien. Saludo a todos los amigos. Doctora, me asustó que no se presentaba en tiempo y forma. Y yo estaba asustada de que no estabas en tiempo y forma. No. Bueno. Nosotros no somos abogados, pero tratamos de responder y estar siempre en tiempo y forma. Mientras te sumabas a la transmisión, te hice la presentación. Y contame un poco qué es el motivo de este encuentro. Es sobre los cursos que estás dictando, estas charlas que son gratuitas. Vamos a destacar. Y contanos a todos de qué se trata este ciclo de conferencias o charlas. Bueno, sí. Sí, charlas, conferencias, no hay problema. Antes de empezar, porque, bueno, llegué tarde, pero estaba acá esperando. No sé qué pasó. Es mi falta de tecnología. Pero quiero agradecerles especialmente a ustedes. La guía argentina de franquicias siempre está, siempre me están acompañando. Son ustedes los que me dicen, vamos a hacer esto, hagamos un vídeo, publicá lo que estás haciendo. Entonces, realmente corresponde hacerlo notar. Para que la gente que conoce la guía sepa que si publicita sus servicios en la guía de franquicias, tienen un tratamiento de lujo. Bueno. Bueno. Muchas gracias. Y aparte, en tu currículum, me faltó decir que sos la autora del hashtag SomosGaf. Sí. Histórico. Ya está. No necesito registrarlo. Ya está. Es público y notorio. Tengo los derechos de autor. Así es. Y los comparto con ustedes. Bueno, gracias por tu agradecimiento, valga la redundancia. No, por favor, la verdad es que corresponde. Pero bueno, entrando en nuestro tema, en el tema por el cual nos convocamos acá y ustedes me convocaron, estoy dictando un ciclo de charlas jurídicas empresariales para no especialistas. Las estoy dictando con la Universidad del Museo Social Argentino, también conocida como UMSA, U-M-S-A. Es la universidad donde yo me gradué de abogada, de doctora, y de todo lo que estuviste comentando en cuanto a mi formación académica. Y la verdad es que hace un tiempo que vengo, la práctica te muestra que a veces la gente llega en una situación de extremo desconocimiento. Y la gente, estoy hablando, emprendedores, pequeñas empresas, o sea, de nuestro mundo comercial, empresarial, de ese mundo estoy hablando. Entonces, armé estas charlas, que ahora te cuento los títulos como para seguir conversando. Bien. Y antes, otra cosa que no me tengo que olvidar yo, es que si bien las organicé en la Universidad del Museo Social Argentino, la Escuela de Postgrados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, auspicia estas charlas. Me dio el auspicio, con lo cual, bueno, para nosotros, para mí, es muy importante, para la universidad es importante, para la platea también es importante. La primera charla ya la dicté y se llamaba Claves para pensar las estructuras jurídicas iniciales en el emprendedurismo y la pequeña empresa. ¡Qué interesante! Ahora me quedé, muy interesante, muy interesante el tema, las menciones, si querés, después vamos charlando sobre cada una. La que vamos a dar el 2 de agosto, justamente tiene que ver con franquicias, y le pusimos el título, le puse el título, ¿Cómo transformar tus ganas en una empresa? Me pareció bastante atinado, y vamos a hablar de a qué llamamos franquicia comercial y cuál es su marco legal. Es muy importante, para todos los amigos que nos están escuchando, como son varias conferencias, varias fechas, le vamos a dejar aquí en los comentarios una nota que publicamos en el portal de la guía, donde figura todo el detalle de cada una de las conferencias y el link para anotarse a cada una. Perfecto, perfecto. Y bueno, y la última, que va a ser a fin de mes, porque más o menos lo planeamos cada 3-4 semanas, la del 30 de agosto tiene que ver con la resolución de conflictos, obviamente conflictos comerciales y empresariales, a través de arbitraje comerciales, que bueno, ahora cuando vayamos avanzando, para separar un poco, ¿viste?, la información, también les voy a hablar un poco de esto. Bien, perfecto. Y ¿cuál es el porqué de este ciclo? ¿Cómo elegiste los temas? ¿Qué te inspiró? Bueno, esto es un poquito lo que te adelantaba, tiene que ver con cuando viene el eventual cliente, cuando viene el cliente y no construyó ningún respaldo jurídico frente a su problema. Puede ser franquicias o puede ser cualquier otro tema comercial o empresarial. A veces, no me voy a meter en el tema de empresas familiares, pero a veces cuando aparece el tema familia, amistades, parientes, en las relaciones jurídicas, porque son jurídicas, comerciales o empresariales, bueno, se tiende a, ¿cómo se diría?, darle una preponderancia al lazo familiar y no protegerse jurídicamente. Bueno, es mi tío, es mi novio, es mi pareja, me prestó, le presté, lo hacemos juntos, yo pongo esto, creo que se van dando una idea de cuál es la problemática. Y bueno, y uno dice, vienen y te dicen, no, pero yo le presté o yo armé el local en su terreno y ahora me tengo que ir. Bueno, todo eso, que obviamente los afectos lo atraviesan, y vos decís, no, es mi novio, cómo le voy a pedir un documento, ¿no? Es mi tía, cómo vamos a firmar un contrato, es mi amigo toda la vida. En una palabra, asistiendo a estas charlas, van a tener una idea clara de los pasos a seguir, para que después se puedan orientar con sus propios asesores letrados, con sus abogados, o cómo es el camino para elaborar un contrato de ese tipo, ¿verdad? Claro, por supuesto, y esto que digo siempre, que se asesoren con especialistas, ¿sí? Claro, en el caso de las especialistas, soy yo. Es muy importante, por todo lo que nosotros llamamos el saber hacer, el know-how, los abogados especialistas en franquicias ya tienen una vasta experiencia, ¿no? Así que es muy importante y muy recomendable. Cuando necesiten algún abogado especialista pueden consultar a la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias o consultar todos los abogados, consultores que tenemos en nuestra guía de franquicias o mandarnos algún mensaje. Y respecto a la pregunta anterior, especificame un poco más, ¿cuáles serían, porque hablamos de estructuras, ¿no? ¿Cuáles serían esas estructuras jurídicas iniciales a las que nos referimos, o te referiste, mejor dicho, en la primera parte? Bueno, como abogada especializada en todo lo que es comercial y empresarial, con 25 años de experiencia a esta altura, aunque no lo parezca, uno aprendió a decirle al emprendedor, al comerciante, el PYME ya lo entendió, pero el que está empezando por ahí todavía no lo entiende, que cuando hablamos de la estructura jurídica estamos hablando de las raíces. Yo hago esa alegoría. Estamos hablando de las raíces, estamos hablando de toda esa estructura dura, que a veces no gusta, que sostiene, y sostiene todo, sostiene la creatividad, sostiene las ideas, sostiene las ganas. Y bueno, yo a veces, a ver, yo hablo de emprendedurismo, o de empresas nuevas, pero también me ha pasado que llegan a decirme que hace 5 años están usando una marca y no la registraron. Eso no puede ocurrir en una empresa franquiciante, aclaremos. Es la primera condición de tener la marca registrada. Ahora, cuando hablemos de la charla que va a hacer ahora, el 2 de agosto, hacemos un poquito de hincapié en lo que tiene que ver con la franquicia. Pero más allá de la franquicia, ¿entendés? Cualquier negocio que de repente quiere empezar a crecer propio con sucursales, ni siquiera se quiere expandir en otra provincia. Después hablamos de franquicias que ya tienen otra complejidad. Pero que quiere crecer y te viene y te dice, no, hace 5 años que la uso a la marca. Pero uno entra en los sistemas y le decís, bueno, pero ¿sabés qué? Ya hay gente que tiene registrada tu marca para tu actividad, más o menos. Estamos acá, como siempre digo, yo estoy dando tips generales, ¿no? No estamos hablando, no estoy asesorando, porque si no, el asesoramiento necesita algo más, más conocimiento del problema. Bien, y hablemos entonces de la segunda charla. ¿Esta charla va a ser de franquicias? La segunda, sí, que es cómo transformar tus ganas en una empresa, y a qué llamamos franquicia comercial y cuál es su marco legal. Bien, recordemos que va a ser el 2 de agosto, ¿y dónde va a ser, Karina? Es virtual, se pueden inscribir en el link que tienen ustedes en la gacetilla y en la página de la GAF, y también está el mi Instagram, lo dejé colgado en donde se colgan los enlaces, está colgada. O pueden entrar en la página de la... Bien, recordame tu Instagram. ¿Tenés ahí? Mi Instagram es arroba de r a punto p h d. Bien. Ahí está, pero bueno, está también, ustedes lo pusieron recién, lo vi pasar, lo encuentran en la GAF, lo encuentran en la página de la GAF, lo encuentran en mi Instagram, que lo acabo de mencionar, o ponen mi nombre completo y aparece, o en la página de la Universidad del Museo Social Argentino, también entran y enseguida hacen scroll y ven los cursos y van a encontrar el link. Bien. Y yendo a la charla un poquito ahí, ya que respondimos la pregunta, concretamente, ¿de qué vas a hablar en esta segunda charla? Bueno, en esta segunda charla aparte tengo una sorpresa, que también es sorpresa para ustedes. Ajá. En esta segunda, sí, porque no les conté a propósito, para que seas una sorpresa. Bien. Como el título dice, cómo transformar tus ganas en una empresa y a qué llamamos franquicia comercial antes de entrar en el marco legal, lo invité a nuestro querido vicepresidente de la asociación, a Gabriel Esperandini, y Gabriel va a abrir la charla explicando que es una franquicia, porque bueno, veintipico de años en el mundo de los comercios y de la franquicia, así que él va a abrir la charla, o sea, que no se la pierdan, es gratuita, una hiper figura. Así que estamos muy contentos con la Universidad del Museo Social Argentino y yo, de que vamos a contar con esa apertura. Y bueno, y después, ahora voy a hablar, pero otra sorpresa, dentro del marco legal hay un núcleo que es el del derecho laboral. El derecho laboral tiene vetas y ruidos y cosas, así que también la invité a otra miembro del comité legal, porque seguramente dijiste al principio que yo estoy en el comité legal de la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias, así que la invité a Ana Carolina Piatti, que es una abogada especializada en derecho laboral empresario. Y es un lujo escucharla, Caro. Bueno, vas a hacer una charla completísima, entonces, y unos invitados de lujo. De lujo, la verdad estoy feliz, porque la verdad es que los dos enseguida revisaron la agenda y me dijeron que sí. Y bueno, y después yo me ocupo de todo el núcleo del marco legal, explicándole a la gente que hay un código civil y comercial de la nación, que regula a la franquicia comercial como contrato, que lo hace a partir del artículo, digo un solo artículo, no voy a decir más artículos en esta entrevista, a partir del artículo 1512, que hay un núcleo duro que está en el código, y que después obviamente hay un montón de cuestiones jurídicas que van a hacer, van a hacer al corazón de cada una de las franquicias, eso lo sabemos muy bien todos nosotros, y bueno, lo vamos a ir viendo, ¿no? Bien. Pero bueno, la idea es esto de hablar de que quien se transforma en franquiciado se transforma en un empresario o empresaria, que el titular, la persona titular de la franquicia es una persona empresaria con experiencia, la ley le pide una experiencia, pero bueno, hay que ver cada caso, pero en general son personas que están en el comercio o en la empresa o en la industria con un tiempo... Pero bueno, todo... Perdóname, esta charla es ideal para aquel empresario que quiere hacer un contrato de franquicias para conocer la estructura, y también me parece que para aquel que ya tiene un contrato de franquicia y quiera ver si está actualizado con la ley de franquicias, lo pueda comparar, lo pueda comparar y bueno, quizás tenga herramientas para modificar su contrato actual, ya que vas a hablar, entre otras cosas, me imagino de los derechos y obligaciones de ambas partes, ¿no? Y toda la estructura. Algunos tienen contratos viejos que quizás no estén actualizados al Código Civil y Comercial, así que es muy importante para evaluar, me parece a mí, si lo que tienen a la fecha está bien hecho o quizás también para optimizar lo que tienen con toda esta charla y estas indicaciones que seguramente vas a dar. Claro. Bueno, no te olvides, esto es una charla que no es tan extensa, es un ciclo que voy a decir cuestiones, obvio, como despertadores, a mí me gusta pensarlo, despertadores de ops, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo franquiciante? Ops, ¿cómo estoy como eventual franquiciado? ¿Cómo franquiciado? ¿Cómo para que tomen conciencia de si están, si no están? Y, obviamente, que yo quedo a disposición desde mi punto de vista de abogada para asesorarlos en algo más completo. Es imposible en las charlas más o menos, esta charla más o menos, porque se va a extender con la participación de las personas invitadas, se va a extender un poco, pero serán 90 minutos, 100 minutos, te imaginarás que ahí lo que, estas charlas, como te decía al principio, tienen la función de despertar, de que tomen conciencia, de que no se puede dejar gaps, ni en los contratos, ni no tener contratos, ni que más o menos, ni que un modelo que saqué de internet, ni que lo que me dijo mi amigo, que, ah, bueno, adapto el contrato de la peluquería a las pizzas. Ese folclore del desorden contra el que yo lucho, lucho con guantes blancos, por supuesto, con el conocimiento y con el asesoramiento. Es un poco la idea de este ciclo de charlas jurídicas empresariales gratuitas, obviamente ya tenemos pensado en la universidad armar ciclos o diplomatura o alguna certificación, ¿viste? Ya de otro tipo, arancelada, con una estructura. Pero esto, como fue la primera, cuando, en cuanto esté publicada en YouTube, les aviso, mediante mi Instagram y también mediante ustedes, para que la vean, el punto es, siempre me dicen cuando yo doy estas charlas despertadoras de la necesidad, de lo jurídico, se quedan pensando, la verdad es que la gente toma conciencia y es la toma de conciencia del eventual, del cliente, del eventual cliente, del comerciante en formación, del eventual franquiciado, etcétera, o del franquiciante, me ha pasado, y también me vienen los franquiciantes, a decir, mirame este contrato, yo quiero tener las cosas ordenadas, más, entonces, esto en el mundo de las franquicias es en cualquier mundo comercial. Claro, claro. Bueno, y finalmente, el 30 de agosto, ¿de qué vas a hablar? Ah, por acá lo tengo anotado, algo importante, arbitraje comercial, sabemos que es un área, el arbitraje comercial, sobre la que has trabajado mucho, y contanos qué temas vas a tratar, ¿no? Normalmente, les cuento a la audiencia que en los contratos de franquicia se pone una cláusula del arbitraje comercial, que es una instancia en situaciones de conflicto, antes de ir a una instancia judicial, ¿no? ¿Verdad? Eso se suele poner en los contratos de franquicias. Y la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias tiene su comité arbitral para este tipo de situaciones, al cual se puede acudir. Exactamente, es algo que no es una instancia previa a lo judicial, es una instancia autónoma. el arbitraje comercial para mí es la manera de resolver conflictos perfecta para el mundo del comercio, para el mundo de la empresa, para el mundo de la industria, porque permiten una enorme cantidad posibilidad de posibilidades en cuanto a adaptar la instancia de resolución de conflictos. voy, esto es un poquito contestando tu pregunta, el arbitraje es ancestral para empezar, el arbitraje comercial tiene siglos, no sé, tendrá diez siglos, siglo XII, si hago más o menos la cuenta, tendrá diez siglos y nace justamente con los comerciantes decidiendo resolver sus propios conflictos en su propio seno comercial sin que se meta en ese tiempo, no que se meta ni los reyes ni la iglesia, estamos hablando en la edad media, que era todo una ensalada de instituciones formándose. Bien. ¿Y en la práctica, en la actualidad, es decir, hay un mediador que no es o no? ¿Cómo es en la práctica una mediación? Es un arbitraje que no es mediación. ¿Sí? Ahí porque necesito, yo necesito decir un par de cositas como para acomodar. Aclarame porque estaba confundido. arbitraje no es mismo que mediación. Ni de casualidad. A ver. Si vos lo querés comparar con algo del diario de todos los días, si lo tenés que comparar como estructura al arbitraje comercial, lo vas a comparar con un proceso judicial. porque hay una persona o un tribunal, tres personas, una persona o tres personas en líneas generales que deciden, deciden, igual que decide un juez o un tribunal de jueces o juezas. ¿Se entiende? Lo importante, lo interesante, lo genial para el comercio y la industria y la empresa es que los comerciantes pueden decidir en qué lugar van a hacer resolver ese conflicto y con quiénes van a hacer resolver ese conflicto. Te doy un ejemplo. que es de lo que yo soy miembro, lo debes haber leído por ahí, de la Comisión de Arbitraje Nacional e Internacional del Colegio Público de Abogados. Bueno, nosotros ahí tenemos un reglamento, las personas firman un contrato de franquicia, de alquiler, de honorarios, de compra-venta, de facturación, todo tema comercial y empresarial. Agrego, pueden ser temas civiles, sí, pero es más larga la explicación. hoy me meto nada más que en lo comercial y empresarial. Entonces ponen una cláusula, en caso de conflicto lo resolveremos en un tribunal arbitral del Colegio Público de Abogados de la Capital Sera. Bien. Cuando van a elegir a los árbitros pueden elegir árbitros que sepan de esa materia. Correcto. y funciona igual que un proceso judicial. La gran diferencia ¿sabés cuál es? Es esto de no puedo tratar cualquier cosa en arbitraje comercial. Voy a tratar esto que nosotros llamamos cuestiones patrimoniales disponibles. Cosas que vos pones disponer en lo que vos contratás, alquilás, prestás, vendés, suministrás, franquiciás, todos están en el mundo de lo disponible. Vale decir que las dos partes están de acuerdo con el tribunal, digamos, aceptan ese arbitraje, cada, corregime vos, ¿no? Cada parte va con su representante legal, su abogado y ¿cómo sigue el proceso? En una reunión se plantean todos los puntos de vista de cada parte y luego el tribunal resuelve y cuando resuelve el tribunal las partes ya queda por aceptada la resolución y es como si fuera una cosa jugada, se termina ahí bueno, a ver, las partes van con abogado por supuesto dependiendo la institución o sea, puede ser la asociación o puede ser el colegio como les dije o pueden ser otras instituciones depende de la institución las partes tienen el derecho de elegir a las personas que van a arbitrar cada uno va con un abogado eso es otro tema pero va a elegir a ese tribunal arbitral se presenta una demanda como si fuera en un juzgado algún punto va a elegir entre los miembros acreditados a esa institución no puede tener un árbitro de afuera en principio no en principio no hay instituciones que lo permiten pero las instituciones más pequeñas por ejemplo el colegio de abogados no lo permite el consejo de ciencias económicas no lo permite cada cual cada una tiene sus sus árbitros pero lo más importante es lo que lo que te decía al principio que tiene que ver con con esta posibilidad de elegir quién va a resolver tu conflicto bien y vos y después hay un procedimiento va a haber pruebas documentación testigos peritos todo va a depender la magnitud del problema claro o sea que no se resuelve no se resuelve en una jornada no en general no no hay algunos arbitrajes que quizás no son el el monto de problema no es tan grande que se pueden entrar en algunos arbitrajes que se llama arbitraje abreviado que no en una jornada pero en un más en un espacio de tiempo más corto pero sí el arbitraje te puede llevar mucho menos tiempo el arbitraje te permite la especialización de quienes van a resolver el arbitraje te permite algo que es fundamental que es la confidencialidad el proceso judicial es absolutamente público bien qué interesante bueno todos estos detalles los van a ver en la charla del 30 de agosto y repito para este ciclo de conferencias que va a estar dictando la doctora Torales todo el ciclo es vía Zoom ¿verdad? todo el ciclo es virtual sí todo el ciclo es virtual y es gratuito amigo y es gratuito y reitero estas son charlas jurídicas empresariales para no especialistas me refiero a emprendedores a pymes a franquicias y les comento nuevamente que acá en los comentarios les vamos a dejar el link de una nota publicada en GAF que a la vez tiene el link de acceso para registrarte a cada uno de estos encuentros desde la página de GAF así que es sumamente interesante y ya casi estamos en el final de la entrevista que se pasó volando pero el tema da para mucho y mirá a mí me aclaraste que no no sabía la diferencia entre una mediación y un arbitraje para mí en mi cabeza era lo mismo y no evidentemente no la mediación si tenés 30 segundos te lo digo justamente para que te quede más claro sin repetir y sin soplar sin repetir y sin soplar cuando vas a mediar está la persona mediadora y las partes ellas van llegando a un acuerdo lo que hace la persona mediadora es ayudarlos les va acortando o sea que hay un acuerdo entre las partes en el arbitraje es otra cosa el arbitraje te repito en rápido y en fácil como para no confundirse si lo tenés que comparar con algo lo comparás con un proceso judicial porque hay una figura que es la persona arbitra que decide a lo mismo que la persona jueza que decide en el proceso judicial bien por ahí había una pregunta de una persona que decía si en la charla la podés ayudar a ver Robert cómo era la pregunta a ayudar con el contrato de a ver la doctora nos puede orientar en el momento de celebrar el contrato de una franquicia en la próxima charla bueno yo te digo que te va a dar las pautas después le vas a tener que consultar en forma particular porque imagínate que se van a ver casos en materia en general si no el zoom sería muy muy largo pero después la podés consultar y bueno hemos llegado y la esperamos y la esperamos para que se dé una idea de lo que está buscando también bueno doctora Torali me encantó la charla fue muy rica recuerden que esta misma charla va a quedar guardada aquí en el instagram y además en nuestro canal de youtube y por último les digo que anótense en las próximas charlas que van a ser en el horario de las 17.50 casi a las 6 de la tarde el 2 del 8 es la próxima 2 de agosto la próxima charla cómo transformar tus ganas en una empresa que llamamos franquicia comercial con invitados de lujo que comentó la doctora y la última charla es el 30 de agosto también hay que estar a las 17.50 que va a hablar precisamente de estos últimos temas que hablamos recién de resolución de conflictos comerciales y empresariales a través de qué del arbitraje comercial Karina querida te mando un beso grande gracias amigos por acompañarnos nos vemos en el próximo vivo chau chau gracias Gaf gracias a todos chau